Hola a todos, en este video les voy a explicar cómo pueden subir una imagen desde cualquier navegador, especialmente en Chrome a Instagram. Muchos pensarán que esto es imposible, pero no, no es cierto. Simplemente deben de seguir una serie de pasos muy sencillos. Vamos paso a paso. Deben de dar clic en el icono que da hacia más herramientas y herramientas de desarrollador. Este icono lo pueden accesar también dando clic secundario en cualquier parte de la página e inspeccionando cualquier elemento de la página. Esto les abre este navegador donde pueden ver elementos, consolas, recursos, redes, memoria, etc. Son elementos para programadores donde pueden accesar a ver diferentes cosas que se hacen. Olvídense de todo esto que sale de este lado. Donde tienen que dar clic es en esta parte. Al darle clic se simula que estamos ocupando ya sea una tableta o aquí pueden elegir qué tamaño quieren usar. Voy a ocupar si es para un Galaxy, si es un iPad, si es un iPad Pro, un iPhone, un Pixel. En este caso voy a ocupar un Galaxy S5. Todavía no sale ningún botón para subir y agregar aquí ninguna imagen. Lo que vamos a hacer es refrescar. Y ya pueden ver que sale la imagen de agregar, digo, el icono de agregar aquí una imagen. Bien, vámonos a responsive y no sé por qué se está viendo un poco pequeño. Vamos a 35, le cambiamos a 100% y ya vemos más grande todo esto. Le damos clic en más y vamos a buscar una imagen. Y voy a subir esta imagen de un koala finalmente bebiendo agua después del incendio en Australia. Koala finalmente bebiendo agua después de los incendios en Australia. Y simplemente le tienen que dar compartir y esta es la manera de subir a Instagram sin tener que usar un celular. Como pueden ver, ya fue compartida la imagen y comenzará a tener acciones muy pronto. Ahorita cerré la ventana y a lo cual si doy refrescar va a recuperar la forma de navegador de web, de navegador de desktop de la laptop. Como pueden ver, ya tienen reacciones de haberse subido hace 29 segundos. Entonces repasemos de nuevo. Dan clic en este icono en Chrome. Más herramientas, herramientas del desarrollador. Seleccionan que van a usar aquí esto. Responsive. Le dan refrescar. Y les va a salir aquí el icono de más. Y ya pueden agregar aquí sus imágenes. Espero que este tutorial les sea de utilidad en todas sus actividades que tengan de redes sociales y social media. Cualquier otra pregunta, por favor dejen un comentario en la caja de comentarios. Y si les gustó este video, por favor dejen una manita arriba y suscríbanse al canal. Muchísimas gracias por su atención.